El tema del pivote señores Ahora vamos gozando por lo mejor y lo mejor del cliente de Caramara, gracias a su familia Gacieta, vamos a ver siempre bien y siempre Seguimos en este momento el drama de Caramara y eso lo agradece el señor Ernesto Seguimos con la gran comparsa en el Valle 2020, así se lo vamos a irse Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey Para todos los amigos de la familia de García Ahí está Lo que se va Hey, hey Hey, hey Hey Los cacharros ya se han dejado Oh, oh 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 y donde están las charlas de la familia Padilla y familia Penina esta charla se ha abierto señores vamos hablando con muchas gracias a las familias Maripos Líguez a las familias Flores y Señor a las familias Flores a los amigos de la familia Canción y Señor y familia Ruiz presente bueno amigos Timón Padilla este es el especial y tú lo que vamos a ver y así que nos vamos a hacer esta gran fiesta de carnaval recuerden hoy es este gozo así que es una gran fiesta 2020 así es el gozo es el gozo es el gozo así es el gozo entonces ya les llevamos al próximo 100% de la música en vivo directamente de Chaboccal y así es el gozo ¡no! dejamos y se les llevó la música en vivo si nos vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!